Bueno, acá el día de Chubut molestando, en la cocina del barrio Chanico Navarro. Otro día... ¡Ay! ¿Qué pasó? Otro día full, ¿eh, Lea? Sí, la verdad es que sí. Hola, primero. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? ¿Cocinando como siempre? Sí, la verdad que sí, bastante complicado. ¿Qué están preparando para este viernes? Hoy estamos haciendo, porque no teníamos verdura, entonces decidimos hacer bombita de papas con salsa blanca. Sí. Porque la verdad que ya ni seco tenemos, porque estamos por día 41 paquetes de fedeos y no estamos llegando. No llegamos. No llegamos, la verdad, y hoy vino otra familia más a notarse, que integrantes son tres, así que no llegamos. Alrededor estamos entregando más de 500 dientes. ¿Más de 500? Más de 500 dientes. ¿Cuántas arrancaron entregando en la pandemia? Y cuando yo empecé teníamos 300, sí, casi las 400. Hoy ya no damos más. ¿Qué días se están cocinando? De lunes a sábado. ¿Y todo esto se sostiene con la voluntad y la solidaridad de ustedes y de la gente? Sí, sí, y ahora que el señor Igón, como dice, nos trajo pollo, trae el municipio también, cuando pido, me da, pero bueno, nada alcanza porque ellos no me traen la cantidad que uno necesita por día. Así que yo voy juntando de lo que me trae la gente y ahí voy juntando la cantidad de paquetes de videos y lo que se puede cocinar. Y la verdad que ya se está desbordando de esto. La verdad que decirle a una familia, por ejemplo, que vino uno y decirle que no porque tenía los niños, medio cócil y que sí, así que... La verdad que se está desbordando el comercio. ¿Quién te está ayudando? Bueno, mi hija y mi señora ya en el cuqueo y, bueno, vi algo así y consigo más gente porque la verdad que tampoco estamos dando abasto. O sea, no solo se necesita alimentos para seguir cocinando a la gente que se suma, sino también voluntarios. Voluntarios, sí. Sí, porque hay que estar en la cocina, hay que estar en el comedor. Mira, si incluso arrancamos las 8 de la mañana y todavía no podemos poner nada en las 8 de la mañana y todavía no podemos poner nada en las 8 de la mañana. Así que me parece que vamos a tener que necesitarnos manos.